Hola, gracias por estar conectado. Aprecio mucho que saques este espacio para poder compartir. ¿Sabías que a partir de este mes el negocio Amway y nuestro equipo nunca volverán a ser los mismos? Todos estos cambios nos traen una revolución en nuestro negocio y en nuestro equipo. Si pudieras avanzar más rápido en tu negocio, estarías dispuesto a lanzarte a nuevos desafíos, a lograr nuevas metas, te va a ser una promesa. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender mucho más lo que viene después de esta transición del negocio y por qué Amway será irreconocible probablemente para mucha gente afuera y por qué alcanzará el potencial más alto de su historia y con eso nos dará una gran oportunidad. Recomendaciones. Desconéctate de tu WhatsApp en este momento. Son 10 minutos. Toma notas. Abre tu mente. Y piensa en el mundo de las posibilidades, no el mundo de las limitaciones. Lo que te quiero contar va a ayudarte a hacer realidad más rápidamente tus sueños y a conseguir lo que viniste a buscar el día que firmaste en tu negocio Amway. Yo tengo ya en esta industria 28 años y 25 años haciendo el negocio de Amway. Y he aprendido a reconocer las olas. Tengo más de 15 mil horas de vuelo en esto. Y también sé cuándo las olas vienen grandes y traen oportunidades para nuestro negocio. Yo en mi íntima convicción te puedo decir que esta será la ola más grande de los 25 años que llevo construyendo el negocio y que nos hemos preparado todo este tiempo para sacarle provecho a este momento histórico. Es increíble cómo de la noche a la mañana literalmente el mundo cambió. El juego económico cambió. Las reglas cambiaron. Las estrategias de las empresas ya no tienen la misma validez. Y cuando todo esto empezó a ocurrir le dije a Clau, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Y pensamos conectar los puntos. Todo lo que aprendimos, todo lo que hicimos durante estos últimos años iba a tener algún gran valor. Y era en este momento. Miren, hace 8 años hicimos nuestra primera escuela virtual digital. Y empezamos a grabar cursos y empezamos a hacer nuestra universidad. Hace 6 años creamos aplicaciones educativas 30D y 90K que fueron un referente en habla hispana con cientos de miles y millones de descargas. Hace 4 años en una sede física empezamos a hacer los primeros blitz. Y empezamos a reunir equipos, a hacer llamadas. Y empezamos a crecer en ese aspecto. Hace 18 meses pudimos reducir el discurso a 3 botones. Primero mis 300, 100% educación y 5 más. Y empezamos a crecer. Hace un año creamos los primeros eventos digitales. Y empezamos a preparar oradores. Hoy tenemos muchos oradores de primer nivel para sentarse al frente de una cámara e impactar. Tenemos los líderes listos para esa transición. Hace más o menos 8 meses vimos un video de un chino que movía en 8 minutos un millón de dólares en carteras. Y pensamos nosotros podemos hacerlo también. Tenemos la gente lista. Hace 2 meses cambió el mundo. Pero por fortuna, Tribustín estaba preparada. El punto de quiebre es que hay muchas organizaciones que están en crisis y son personas que están dentro y afuera de Amway. Pero también hay personas de nuestros equipos que todavía no entienden qué van a hacer. A ello les quiero decir, la inteligencia humana está relacionada con su adaptación al cambio. No le temas al cambio. Busca mejor sacarle provecho. Dijo Stephen Hawking. Creamos un método sencillo. Amo los métodos. Amo los sistemas. Empezamos a construir una autopista de ventas, auspicio y educación digital automática. Y empezamos a crear esos primeros blitz utilizando parte de las herramientas de la autopista. Y quiero contarles algunos hitos del blitz del 29 de abril. 500 empresarios en promedio estuvieron conectados. Reportaron un movimiento de volumen en 12 horas de 152 millones de pesos, o sea, 40 mil dólares. Eso equivale a romper de cero a plata en 12 horas cuatro líneas. El promedio de ventas de los empresarios fue de 300 mil pesos aproximadamente. Tuvimos empresarios nuevos que hicieron 300 puntos su primer día. Y algunos que ya tienen más experiencia y son más comerciales llegaron a hacer mil puntos de volumen en las 12 horas. Esto no tiene precedentes en el negocio. El problema que vamos a enfrentar ahora es que muchas personas tienen que adaptarse a todo este proceso de cambios. Yo sé que la adaptación no es fácil para muchos. Pero yo quiero decirles algo. No tienen que volverse expertos en negocios digitales. Nosotros estamos ayudándoles, creando herramientas, creando guiones. Es decir, esta plataforma digital para que puedan tener su propio negocio en Internet y ser altamente productivos. Pero si no aprendes a ganar dinero en AMO y usando esta autopista digital, tu negocio se va a retrasar años frente a los demás y puedes incluso desaparecer. ¿Cuál es la solución, Carlos Eduardo? Entender. Ser digital no es ser experto en redes sociales o sistemas. Ser digital es aprovechar las herramientas y empezar a hacer negocios utilizando Internet. De esta manera vas a ser más veloz y efectivo. Nosotros hemos aprendido en estas cinco semanas que cuando hacemos todo en equipo, se puede. Aprendí que el auspicio es emocional y que quienes están ganando dinero se duplican muy fácilmente. También aprendí que la única manera efectiva de aprender es practicando. Y también la única forma de enseñar es poniendo a la gente a practicar. Aprendí que los obstáculos son mentales y que la oportunidad hoy es más grande que nunca. Aprendí que la educación debe ayudar a las personas a mover volumen, a auspiciar personas para que no se quede en conocimiento muerto. Los secretos de quienes están avanzando más rápido, anótalos. Uno es que están enamorados de las marcas. Dos es que tienen unos perfiles específicos a quienes van a venderles. Tercero, es que están enfocados en ganar dinero para darle un buen ejemplo a sus grupos. Cuarto, están usando eventos, herramientas y guiones para comercializar y para auspiciar. Quinto, dan servicio a sus clientes y han vuelto su prioridad ser proveedores de las familias con servicio. Y finalmente tienen inventarios a la mano y proveen rápidamente los productos a quien lo necesita. ¿Tú te imaginas cómo va a ser tu estilo de vida si tus ingresos van a subir todos los meses porque estás apalancado en toda esta autopista que estamos construyendo y generas clientes y auspicios recurrentes y además logras que tu negocio se vaya a otros países y sea sólido? Tú puedes estar preguntándote, ¿será que yo puedo, Carlos Eduardo? Yo no soy una marca personal, yo no sé, no tengo redes sociales. Yo también lo puedo lograr. La respuesta es sí, claro que sí. Hoy cientos de empresarios de diferentes regiones, niveles tecnológicos, están ganando el juego en Amway. Están ganando dinero y están logrando sus metas. Una pregunta, si existiera un sistema que te lleve de la mano, que te vaya mostrando el paso a paso para ser más efectivo y que vayas generando ingresos diarios y que vayas auspiciando personas a quienes les puedes cumplir la promesa rápidamente. En 11 países además, ¿aprovecharías más tu tiempo? ¿Cómo harías tu cierre si tuvieras esa energía y esa expectativa? El Club 300 es el primer paso para poder convertirte en una tienda virtual exitosa y llevar un mensaje coherente a quien intentes presentarle nuestro negocio. Miren, voy a darles algunas razones. Si eres nuevo, hacer 300 puntos implica tener una utilidad 2X, o sea, 100% de rentabilidad. Si eres antiguo, significa comprar al precio más bajo, vender al precio más alto y rotarlo en dos o tres sesiones de Blitz. Eso es un gran negocio en cualquier parte del mundo y en cualquier actividad. Y eso es lo que tienes en tu negocio y en las manos. ¿Tú sabes cuál es el margen comercial en cualquier negocio de distribución? ¿O te imaginas cuánto es lo que le apuestan los empresarios a tener como márgenes por distribución y por comercialización? Entre el 10 al 15% y soy generoso en muchos casos. ¿Tú sabes cuál es la inversión que se requiere para poder crear un negocio de distribución hoy en día y llegar a tener éxito? Si pudieras tener garantía que vas a tener esa utilidad en una semana, ¿qué decisión tomarías frente al cierre? En resumen, el Club 300 te da coherencia frente a tu equipo. Te permite hablar desde la verificación. Te permite ganar dinero todos los días desde tu casa. Y además te da una educación diferenciadora respecto a los demás empresarios. ¿Cuál es mi mensaje? Lánzate si no lo has hecho. Confía en ti. Estás acompañado, no estás solo. Somos un equipo. Son muchos esmeraldas, platinos, diamantes, enfocados en que cada empresario gane el juego. El próximo vez viene cargado de muchas oportunidades y crecimiento. Y si tú superaste la primera barrera de cualquier empresario, que es vender sin complejos y saber ganar dinero con su actividad, entonces estarás listo realmente para que te llamemos empresario. Un abrazo muy grande. Nos vemos en el Club 300. Les habló Carlos Eduardo Castellanos, su embajador Corona. Les habló Carlos Eduardo Castellanos, su embajador Corona.